Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5.987. Villa Bosch. Teléfono, 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcov. www.electrónicaayurcov.com.ar FM Líder, 104.5. Fin de Espacio Publicitario. Alguiena piña llovió y otro pesado cayó, que se den cuenta que estamos cerca. De bandera a la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar, y vuelven a florecer, y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van, forzando nueva razón de ser, un nuevo destino para llegar. Un blanco tira un superestal, el mundo supo saciar su ser, y al consumir solo va a aguantar. Un blanco tira un superestal, el mundo supo saciar su, y al consumir solo va a aguantar. Un blanco tira un superestal, el mundo supo saciar su, y al consumir solo va a aguantar. Un blanco tira un superestal, el mundo supo saciar, y al consumir solo va a aguantar. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar No va a aguantar, no va a aguantar, no va a aguantar ¿Qué tal lo que soy? Podés decir que soy cerrajero, personal trainer, ferretero, pero lo que siento decir es que soy arquero En la cancha, en la vida, como en la radio, siempre detrás del último Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Esto es detrás del último Primero de junio, estamos en vivo, a través del 104.5 Felices nuevamente de pisar este escenario, que es FM Líder ¿Cómo estás, Eli? Buenas noches, Mati, ¿cómo estás? Bien, bien, arrancando un junio Arrancó junio, arrancó junio, Día Crónica Bueno, tenemos un poco de viento a favor, así que estamos contentos ¿Qué viento? Estoy cansada del viento, hay mucho viento, hace frío Y bueno, hay que abrigarse un poco, la gente está con eso, viste, con esto de que se vienen las gripes, de la bufanda, sacando cosas del rapero No me digas que estoy con antibióticos desde el viernes ¿Sos de automedicarte o hacer lo que podés? Jamás, no Si, no aconsejamos acá a la gente que se automedique, ¿no? Es más, es más, caí a la guardia del amarengo el sábado de la mañana Y el médico me preguntó, ¿por qué tenía fiebre? ¿Me dolía el estómago? ¿Me dolía la cintura? ¿Me dolía no sé qué? Yo estaba con mocos, bla Entonces, caigo y... No es la anécdota de la vlog, Néstor No, 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 pasó, ya pasó Fue, pero seguí con mocos toda la semana para contarle a la gente No, y una de las preguntas de rigor del doctor fue ¿Qué medicamento tomaste? Ninguno, le digo Bien Lo mataste ¿Y por qué? me dice Y porque tenía varios síntomas Si yo tapo una sintomatología con un medicamento Después vos no podés saber qué es lo que tengo Ah, no, 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 está bien, está bien, me dice Estuviste muy bien ¿Me tengo que enseñar yo ese tipo de cosas a vos? No La gente últimamente se automedica porque le cuesta ir al doc ¿Viste? Pero está bueno Es necesario, es necesario Hay que ir, hay que ir A todos nos cuesta Bueno, saludamos a la gente Nos escucha a través del 104.5 Esto es Detrás del Último Estamos en vivo Estamos contentos por muchas cuestiones Primero porque estamos en junio Porque el capítulo número 7 Detrás del Último, el 8, perdón Temporada número 7 Y tenemos un amigo que ha venido a visitarnos Que lo tenemos ahí con su celular Su guitarra Su guitarra Su guitarra Eso es un instrumento que Con la señora Con la señora que le dejan tener los padres todavía Muy bien Está por ahí con nosotros el señor Tommy Torres Que ha venido al estudio de FM Leader Detrás del Último Que en un rato En un rato va a estar con nosotros Nos va a contar de todo Nos va a contar del frío, de la música Cuándo fue la primera vez que lloró Cuándo fue la primera vez que se rateó el colegio La novia que anda rondando por ahí No, no, hay cosas que los padres no tienen que saber Sí, todos A nosotros nos va a contar a todos A nosotros y a toda la gente que está del otro lado Bueno, viene Eli ¿Tenemos teléfonos para la gente? Sí, si querés comunicarte al 4753-5433 o 475-40507 Vamos a escuchar el primer tema de la noche Esto es Detrás del Último Vamos a estar hasta las 23 Así que estamos contentos Saludamos al operador Pablo Martínez Que en el día de la fecha lo tenemos intacto Así que gracias Pablo Vamos Pablo, que es bueno que te pusiste bien Sí, por suerte Flor Nizzoli en la producción general de Detrás del Último El señor Jorge Carranza Que hoy, que voy a decir algo Hoy Flor se pasó Si ustedes miran lo que es la mesa de este programa Se pasó Gracias Flor, gracias Jorge Carranza Mi nombre es Mati Esteban Alonso La señora Eli Roda Pascua Quédense con nosotros La señora Eli Roda Pascua La señora Eli Roda Pascua La señora ortiga So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open And if so I wanna know what time it should Simmer down and poker up I'm sorry to interrupt It's just I'm constantly on the cuff I've tried, been to kiss you I don't know if you feel the same as I do But we could be together If you wanted to Do I wanna know If this feeling flows both ways It's hard to see you go We're sort of hoping that you'd stay Do I wanna know Or at the nights we're mainly made For saying things that you can't say Tomorrow day Crawling back to you Ever heard of calling when You better feel Cause I always do Maybe I'm too Busy being wrong I've tried to fall for somebody And now I've thought it through Crawling back to me If this feeling flows both ways It's hard to see you go We're sort of hoping that you'd stay And we've all known Let the nights remain and made To say the things that you can't say To say the days of my day Do I wanna know To keep it甲 okay It's hard to see you If I fall apart Coming down I'm too Do you want me crawling back to you? Acelerando de buenas noticias solo si te quedas Un rato más los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras Tarde otra vez mi amor Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos Voy a empezar mi amor La selección argentina se mantiene al margen del conflicto de AFA y prepara el duelo ante Chile, Copa América Centenario Funemori y Craneviter coincidieron en que el plantel dirigido por Martino está enfocado en el debut del próximo 6 de junio Frente al equipo trasandino, la selección es candidata, coincidieron Los jubilados lejos de la reparación histórica El macrismo envió al Congreso la propuesta para pagar con quita los juicios a los jubilados La gran mayoría seguirá cobrando la mínima de 4.959 pesos No mata el frío, mata la indiferencia Esto lo dijo Mariela Fumarola de la ONG Caminos Solidarios Contó en primera persona que Telam dijo a las personas en situación de calle Cómo es ayudar cuando empieza el frío en la ciudad de Buenos Aires Un llamado de atención para Vidal Los piquetes de barrios de pie bloquearon los ingresos a la ciudad En reclamo de alimentos para 400 comedores bonaerenses y por puestos de trabajo Desde el gobierno de Vidal dijeron que buscan visibilidad Y que les entregaron 45 toneladas de comida En el Congreso, Marcos Peña pronosticó que la inflación bajará a 2 puntos por mes desde julio Lo indicó el jefe de gabinete durante la exposición de su uniforme en el Senado Los que ganan y pierden con el tarifazo El descalabro social y económico provocado por el tarifazo Es más profundo en las provincias patagónicas Un aspecto poco conocido es que tres cuartas partes del impresionante aumento Va del bolsillo del consumidor a las petroleras Los que ganan y pierden con el tarifazo ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el que hace este termómetro? ¿Quién es el que...? ¿El INDEC? ¿De dónde viene? ¿Se estudia el servicio meteorológico? ¿Se estudia los argentinos en general o a la gente en particular les gusta hacer estadísticas? De todo, ¿verdad? Hoy es el día más frío del año, hoy es el día más caluroso del año y ¿a quién le importa? El argentino tiene tendencia a hacer estadística, ¿no? Y a buscar parecidos. Bueno, pero el cerebro reacciona por comparación y por generalización, te cuento. Me encanta, bien. ¿Viste? Es una cosa muy loca, pero el cerebro tiende a relacionar absolutamente todo lo que ve con algo conocido. Entonces siempre termina buscando algún parecido en lo que ve con algo conocido. ¿Por qué será? ¿Tiene que ver algo con la mente? Tiene que ver todo con la mente, exactamente. Tiene que ver con la actividad del cerebro, básicamente. Qué lindo que es el bostezo a la mañana cuando te cruzás con uno que tiene más fiaga que vos. ¿Viste? Te lo cruzás en el colectivo, en la calle, vos bostezás, él bosteza y bostezan todos. Es buenísimo. Eso tiene que ver con una memoria de reflejo. ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Alguien tiene la respuesta de verdad de por qué el cerebro, por qué uno bosteza y el otro bosteza también? ¿Quién? Esa pregunta se la tenemos que hacer al doc, a Leonardo Dubó. Ah, parece Dubó de una vez. Por favor, no sé qué está haciendo. Le mandamos un saludo. Bueno, vamos a hablar un poco de las jubilaciones que tan mal nos llevan a nuestros amigos, a los jubilados. Acá dice, tenemos que estar atentos a la letra chica, que es importante. Sí, sobre todo a la hora de los convenios, de todo lo que tiene que ver con el estatus de esto. Lo dijo la Diputada Nacional del Frente Renovador y especialista en temas de previsiones, Mirta Tubis. Nada, a veces pasa, no solamente pasa hace un tiempo largo, si bien este gobierno está tratando de acercarse un poco más a lo que es los jubilados, en cuanto a aportes, en cuanto a retribuciones monetarias, que es lo que necesitan. Porque a veces se hablan de un montón de especulaciones con respecto a ello. Pero hay una realidad. Acá necesita la plata. Necesitamos que haya un aumento, porque ellos también van a comprar, van al súper. No es que estén fuera de todo esto. Me parece que está bueno que se hable un poco y que en la Cámara de Diputados se labure un poco más con respecto a eso. Si se está buscando el tema de una reparación histórica, dicen que en realidad este beneficio solamente va a alcanzar a un 35% de los jubilados que tienen juicio en este momento por la retribución del 82% móvil, que son 2.300.000 beneficiarios. ¿Qué no es poco? De 6.500.000. Ojo. Bueno, dice que es una buena noticia para los jubilados que el Poder Ejecutivo haya anunciado un proyecto de ley para saldar a los jubilados de la deuda generada hace muchos años. Esto no viene de ahora. Está bueno que el gobierno actual tome en punta la lanza y se ponga en marcha todo esto que vienen prometiendo la gente de Macri y demás. Dice, aún no tenemos el proyecto en mano para poder leer la letra chica. Tenemos que leer bien lo que está debajo de cada título, pero por ahora es solo un paquete de medidas con encabezamientos importantes. Así que está bien. Hay buen panorama. Dice que por otro lado, los que hayan iniciado juicios pero que no cuenten con sentencia podrán cobrar un máximo de 48 meses retroactivos nada más. También la mitad al contado y la mitad en cuotas. O sea, por eso también la importancia que decías vos de leer la letra chica porque hay un montón de cosas que no van a ser nada, una retribución. Va a sonar feo lo que digo, Soscarrono, pero la gente me entiende del otro lado. Sobre todo con los jubilados, maestro, la letra chica. Suena feo lo que digo. Bueno, pero igual hay que tener en cuenta porque hay un chantaje. Con la gente grande. Se juega mucho. Viste, firmame acá abajo. El tema de gente que deja sus trámites en manos de gestores. Hay mucha gente que se aprovecha de la situación de los que menos posibilidades tienen. Y no hablo solamente de lo económico, sino de gente que de verdad por la edad o por las condiciones en las que están no pueden hacer sus propios trámites también, ¿no? Mirá, yo laburo mucho en la calle y hablo mucho con gente grande. Estoy laburando de hecho en caseros y hay mucha gente grande, ¿viste? Y la verdad que lo primero que me vienen al saludo o lo primero que se charla es lo económico. Me dicen, yo soy jubilado, gano muy poco y es real lo que se vive en la calle. Aumentó mucho la inflación, hay muchas cosas que son imposibles de pagar y el jubilado como que de alguna manera se acostumbró a tener un estatus de vida como pobre. Pobre, ¿sí? Si no está el de la clase social que la tiene toda, está el que no tiene nada. Entonces hay que hacer un reajuste, hay que rever algunas cuestiones. Sí, sí, y empezando por cuestiones básicas como el tema de la salud. A mí que me pasó que excepcionalmente tuve que pisar una farmacia después de un año y medio que debo haber ido a comprar cualquier cosa menos un medicamento. Y tuve que ir a comprar, el médico me dio una lista de cuatro cosas, hasta un PAF me dio, viste, un broncodilatador. Y iba a gastar, te juro, entre 600 y 700 pesos de medicamentos. O sea, cosa que yo no me imaginé que iba a gastar tanta plata. Un antibiótico, una pastillita que era para espectorar, el broncodilatador y no sé qué otra cosa más. Y 600 pesos en medicamentos iba a gastar. Imagínate el jubilado. O sea, los abuelos que tienen que de por sí tomar entre dos y tres pastillas mínimo por día, que son religiosamente para la presión, para no sé qué. No sé, yo me acuerdo el caso de mi abuela que tenía su cajita con las pastillitas para todos los días, para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda. Y yo digo, qué onda, ¿entendés? Yo que excepcionalmente por un refrío o una cosa tengo que tomar un medicamento, tengo que gastar esa guita. Y esta gente tiene que pensar en que es parte del presupuesto de todos los meses. Tanta plata se nos va en medicamentos. A mí lo que me reviente un poco cuando veo así en la calle las colas de jubilado que veo en los bancos, abajo de la lluvia, viste, sin toldo. Y nada, la cara de póker de la gente que pasa y de alguna manera se acostumbra a esa foto. Digo, son cosas básicas, muchachos. Nadie puede hacer algo para que el jubilado no tenga que hacer esa cola. De pronto, digo, dar un número, algo que sea más rápido. Eso es uno de los ribetes más de la burocracia para mí, ¿no? Es como, no encontramos la manera de facilitarnos la vida un poco más en cuestiones como muy elementales, como que todos los meses tiene que ir esa persona a recibir su plata. Yo la verdad que no lo entiendo. Lo veo y no lo creo. Te juro, lo veo y no lo creo. Digo, me va a tocar de llegar a viejo. El abuelo se va con el banquito, ¿entendés? Con el banquito plegable a sentarse en la vereda. Pero no hay montura de sonrisa como decir, bueno, el tipo está ahí feliz porque va a cobrarse. Va a cobrar una miseria, está hace una hora y pico esperando que abra el banco, porque los jubilados van temprano. Sí. Es típico. A los supermercados también van temprano, ¿eh? Yo la veo 10 minutos antes de que abra la puerta del supermercado esperando que abra. Bueno, bancamos a todos los jubilados, obviamente, a todos, a todos. Bueno, y ojalá que este espacio político de Sergio Massa, en su primera reunión con el presidente, puedan rever unas cuestiones que tienen que ver con ellos, ¿no? En cuanto a lo judicial y en este tramo que son aquellos jubilados que nunca tuvieron la posibilidad de pagarle a un profesional, digamos, ¿viste? Acá dice que hay unos 50.000 juicios con sentencias, ¿sí? Y unos 300.000 por reajustes y unos 2.000.000 que no se hicieron juicios. O sea, estaba... Hay mucho para hacer, entonces. Claro, hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. ¿Sí? Son números que están claros. Sí, sí. Así que estaría bueno que la gente del gobierno actual siga impulsando esa iniciativa, así que no quede en el aire. Y después lo básico, lo de siempre, lo que te cuento, lo de la cola del banco. Hay que reverlo. Si un tipo está ahí, si vos laburás en lo que es marketing, en lo que es venta, lo que es el aspecto este de ejecutar cuestiones que sean rápidas, ¿sí? ¿Qué haces? Ejecutá. ¿Sí? Cortás y pegás. Es fácil. Necesitamos que la gente grande viva bien, ¿sí? Que viva bien como nosotros, que somos jóvenes. Es que es parte, me parece, de una sociedad sana, una sociedad que cuide a sus mayores, me parece que es algo fundamental, sin dudas. Bueno, así pasaban las noticias. En detrás del último, quédense, en 21.27 estamos en vivo a través del www.leader1045.com.ar Eli, te invito a que te quedes con nosotros un ratito más. Lo tenemos ahí, Tommy Torres, que está ahí, muy tranquilo, una sonrisa. Concentradísimo. Eso es futuro. Yo creo que está meditando. Bueno, música, señores, y nos quedamos un rato más. Con toro y pampa, armé la impronta, iluminando así el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando, desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa, el abrazo fraternal de un amigo obliga la voz. Te están faltando, para que de un salto dejes la falopa y el emputecido del retín de andar limándote en la caja negra. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Hijo del brazo, nunca torcido, de donde nace esa intención. Tan tonta de andar, llegué variando, viviendo el barrio donde he nacido, mira a tu lado. Todos, todos nos fuimos ya, vos no te quedes. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Mil años de soledad y tanto desierto hicieron del muerto, polvo, joyas, cuento, magia negra. Cuando te acercas, te siento en el viento, viernes en caseros, los tambores ladran perros, dueños de la oscuridad, de eterno silencio, guardan los secretos de las noches con maldad. 4-7-5-3-5-4-3-3 o el 4-7-5-4-0-5-0-7, vos que andás por ahí, en Buenos Aires, en Tandir, en Mar de Plata. Tengo un amigo, está en Madrid, que está esperando a otro, que va a ir a laburar al Negro Perticone, te manda un saludo. Tengo un montón de saludos para mandar en un rato, porque me pusieron a cargar el teléfono. Se ha muerto mi celular. ¿Qué pasa con los teléfonos de hoy en día? ¿Qué pasa? Tenemos muchas aplicaciones abiertas y por eso dura muy poquita la batería. Y sí, porque antes con el otro celular, ¿qué hacías? Llamabas y mandabas mensajes de texto. En un rato vamos a hablar un poco de los teléfonos, porque me molesta que duren tan pocas las baterías. Porque estás muy ansioso, Matías. ¿Sí? Sí. Bueno. Te agradezco del día a la fecha, señores. Sí, tenemos el te agradezco, pero no, del día a la fecha. ¿Sí? 21 a 32, ¿estamos en vivo? ¿El descargo de hoy? Sí, el descargo de hoy. Por favor, Eli, por favor, trámelo. El descargo de hoy habla un poco de la proximidad, ¿no? Digo, cuando uno está en un encuentro así como... Por primera vez te conozco. A ver si te entiendo. A ver, vamos de a poco. Vamos de a poco. Es la primera vez que nos vemos. ¿Vos cómo me saludarías? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Eli? Me daría la mano. Sí, yo te doy la mano. Yo trato de dar la mano por una cuestión de respeto. Ojo, hay mucha gente que como que... El hombre te da la mano. El hombre te da la mano. Pero la mujer como que se queda como... ¿Cómo que me dio la mano? Sí, sí. Y no me dio un beso. Hay mujeres que tienden como esto, a moverse y a acercarse y a saludar, ¿no? Con un beso. Y me parece que hay que tener como un cierto respeto a la proximidad del otro. Lo cual habla muy bien de vos esto de que le des la mano. Pero yo hablo del famoso dar la mano y que te agarren el codo. No todo acto que hable de invadir la... Esto. La burbuja proxémica del otro. Ahí te banco. Todo acto. Y no solamente desde el primer encuentro. Sino todo acto que sea como un abuso de confianza. El te lo agradezco que lo no es para los abusos de confianza. Viste cuando decís, no te di tanta confianza para que hagas esto. Suele pasar, sí, en todos los ámbitos. En el trabajo siempre hay uno que es el que viene y se te tira encima, pasa la noche. De hecho uno sale a la noche. ¿Te vas a comer esto? Sí, esperá que yo... Bancalo, con serio te digo. Es mi comida. Bancale un toque. Es verdad que pasa que hay gente que te invade. Sí, sí. Esos actos... El pegajoso en el verano. El que te abraza en el verano que vos decís... Ay, sí, 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 sí. Sí, viste, que te dice, no, pero... ¿A más de 25 grados, negro? Lejos. Un metro, metro y medio. Mejilla, mejilla, sí, nada más. O la tía que viene y te saluda para tu cumpleaños y te da un abrazo y te dice todo lo que te quiere. Tía, no, tía, no, por favor. No, ves, todos esos actos que tengan que ver con el abuso de confianza. El pegajoso, el que se te tira encima. Sí, sí, todo esto que... Y pero en lo cotidiano, ¿entendés? Como la persona que... O la persona que de repente hace la parada del colectivo y te empieza a dar charla. No. A la tercera frase que viste que yo te respondí con un monosílabo. ¿Entendés? Que no quiero hablar. No tengo ganas de hablar. Porque hay días que capaz sí te doy una re charla y está re bueno y la pasamos re bien y eso vamos re copado. Pero hay días que estoy dada vuelta y digo, no tengo ganas. Yo creo que hay gente que labura de eso. Hay gente que labura de eso, de pararte... Vos decís como las Mister y Chopper, pero en realidad son personas que vienen a... Se paran en la parada del colectivo y se te pueden hablar. Claro que sí. Puede ser, puede ser. No lo había pensado, ¿eh? Yo creo que la gente paga para esto. ¿Sí? El mismo el que te saludo. Hablaba mucho, en el verano me pasa. Yo la verdad que estoy re agradecido a la gente que viene, me abraza. Yo los quiero mucho. Lo mismo cuando te bajás de tocar de un escenario que venís... Gracias, maestro. Pero esperá, esperá un poquito. Esperá porque hace calor. Está pesado. Está feo, está feo. Sí, sí, sí. Pero bueno, mismo pasa con la novia que recién arrancás, que... ¿Viste? Que viene, te abraza, te avasalla, te pise todo lo que te quiere en un pedacito. Pero yo creo que esos lugares están habilitados. O sea, hay espacios donde uno se habilita y habilita al otro a esta demostración de afecto o a este uso de la confianza. Porque el uso de la confianza está bueno cuando uno construye confianza con el otro. Está para eso, para usarla. Digo, si un día me pasó a mí, el sábado, yo al mediodía estaba tapada hasta la nariz en mi cama. Y llamé a una amiga y le digo, che, negra, ¿me podrías ir a comprar los antibióticos? Porque la verdad me siento muy mal. Y vos sabés que hay un otro del otro lado con el cual construiste una confianza y le podés pedir que vaya a hacer algo por vos. Y que estás habilitado. Estás habilitado porque hay una relación de por medio, hay una confianza de por medio. Yo de lo que no estoy de acuerdo es con el abuso de confianza. Si yo no te di la confianza, no te habilité, no lo hagas. Te pasa con el tachero que te subís y vos tuviste un mal día y el tachero se te pone a hablar. Y si encima es matrista, ¿sabés qué? Se te pone a hablar de Uber. Me tiro por la ventana, me tiro por la ventana. Te cuenta de cosas que no te importan, te habla. No, porque mi mujer ayer compró un sillón y yo le dije. No, no, sí, pero viste estos negros de... Claro, y te cuenta y dice, no, una vez me afanaron. Un cortito a la nuca del señor. Siempre el remisero te cuenta que lo afanaron, no sé por qué se le pasa por la casa. Cosa, ¿no? De insegura, la calle, terrible. Y uno dice, por dentro, ¿por qué? No me corra con el miedo, señor. Estoy cansada de que me corran con el miedo. Cansada. ¿Por qué no me tomé el colectivo? Aguanta el colectivo. Y te subís al colectivo y el colectivo te dice, ¿hasta dónde vas? Con una cara de detective. ¿Qué te importa? Y vos con tu mejor cara de la sube, la tengo menos 10. Le decís, voy hasta acá a un par de cuadras, maestro. Tampoco me voy a ir tan lejos. Pero ahora tenés menos 20. No, pero hasta qué calle, te pregunta, ¿viste? Ay, sí. Y vos no tenés más remedio que decirle, vamos, hasta Rawson y Pacífico, maestro. Y te dice, no voy hasta ahí, así que... ¡No! Esto ha sido todo para hoy. Gracias, Eli, gracias. Te agradezco, pero no. No, no, pero igual la proximidad cada tanto está buena. Te banco, te banco. Sabés que sí. No, 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 no. When we out together dance cheek to cheek. Yes, heaven I'm in heaven And the kids that hung around me Through the week Seems to vanish like A gambler's lucky streak When we out together Dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb To mountain Reach the highest peak But it doesn't thrill me Half as much As dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go on fishing In a river or a creek But I don't enjoy it Half as much As dancing cheek to cheek Now mama, dance with me I want my arms about you Which arms about you Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we out together Dancing cheek to cheek And I seem to find the happiness I seek When we're out together When we're out together Dancing cheek to cheek Heaven I'm in heaven And the kids that hung around me Through the week Seem to vanish Seem to vanish Like a gambler's lucky streak When we're out together Dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb a mountain And to reach the highest peak But it doesn't thrill me Half as much As dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing In a river or a creek But I don't enjoy it Half as much As dancing cheek to cheek Come on Come on And dance with me I want my arm about you The charm about you Will carry me through To heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together Dancing cheek to cheek Yes, dance with me I want my arms about you The charm about you The charm about you Will carry me through To heaven I'm in heaven I'm in heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly see it And I seem to find the happiness I seek When we're out together Dancing cheek to cheek Cheek to cheek Cheek to cheek Cheek to cheek Jeek to cheek Happy My heart feud Este viernes 3 de junio, Los Mentirosos y Catarro en group a partir de las 10 de la noche. Y durante el viernes, sábado y domingo, Cine Argentino Contemporáneo en el Palais de Glás a partir de las 19 horas con entrada gratuita. Este sábado 4 de junio a las 18 horas se va a estar realizando un festival cultural y solidario contra la represión cultural en la Biblioteca Rioplatense. Colón 3772 en Villa Ballester. También este viernes a las 21 horas en el Complejo Cultural Plaza Intendente Campos 2089, ciclo de stand-up con Pugliese. Y el sábado 4 a las 20 horas en la UNSAM, en el Teatro Tornavía 25 de Mayo y Francia. Paren que me quiero bajar de la Compañía de Teatro Babel. ¡Gracias! 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 FM Líder 104.5 Comienzo de Espacio Publicitario Sindicato de Empleados de Comercio Cerezo Martín Sindicato de Empleados de Comercio Cerezo Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José Cepaz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de Empleados de Comercio Cerezo Martín Junto a los compañeros mercantiles, siempre Desde la Unión Obrera Metalúrgica te contamos que con el objetivo de mejorar la atención en los centros de salud y actualizar nuestras bases de datos se implementará la nueva credencial de obra social O su honra Obra social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina Los requisitos que necesitas para obtenerla son fotocopias de Alta Temprana AFIP Constancia de Cuil del Grupo Familiar Certificado de Matrimonio o Declaración de Concubinato Certificado de Nacimiento o documento que justifique el parentesco del familiar a cargo y fotocopia también del recibo de sueldo Podés tramitarla en el sanatorio 18 de diciembre 1848 San Martín UOM Secretaría de Asistencia Social Candra Lo mejor en billutería Regalería Ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4752 8387 Visita nuestra página web y buscanos en Facebook Candra Desde 1982 Aportando a San Martín Instalación y reparación de cámaras de seguridad Ventas de cámaras con visión nocturna de alta definición HD Cableadas o inalámbricas Y sensor de movimiento con notificación por mensaje Consulte su presupuesto sin cargo Llámenos 011 15 68 82 48 24 www.solucionahora.com Manager Organizador de campeonatos Preparador físico nacional Prepará tu equipo con el mejor Mariano Filippetti Celular 15 55 14 0935 Parada de diarios Rocco y Rodríguez Peña Villa Lynch Todas las revistas Los mejores libros Atendido por Eduardo Filippetti Adherite ya al nuevo plan de pagos de tasas municipales del municipio de Tigre Y obtené hasta un 70% de reducción de los intereses Pagá al contado o en tres cuotas Y obtené una reducción adicional Tenés tiempo hasta el 30 de junio Sigamos creciendo Tigre Municipio El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto Ahora desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS o también podés comprar crédito en un comercio adherido Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Estudio jurídico, doctores, cienciales, ocampo, vida plena y asociados Te brinda un amplio asesoramiento Temas sucesores Tienes perjuicios Y temas laborales Responsabilidad absoluta Y sorcelles inmediatas Acordar Entrevista previa a los números 47, 52, 66, 57 o 47, 55, 72, 85 Estudio jurídico, doctores, cienciales, ocampo, vida plena y asociados Estamos a asesorarte FM Líder, ciento cuatro punto cinco De espacio publicitario Como que tenés que irte si reciente vi llegar Solo me das en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No querés sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Esta vez estoy de tu lado no me fijas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que sos Lo que veo es lo que sos Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que me muero a las diez Lo que te haga cada día No creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil La distancia no es el fin Pero no quiero entregarme Pero no quiero entregarme Y que algo muera en mí Ya sé No te desidea Vos te vas Y yo me quedo Solo voy a perdonarte Porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez Yo sé que me muero a las diez 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 Un minuto apenas nos separa de las 10 de la noche Estamos en vivo a través del www.leader1045.com.ar Lo tenemos a Tommy Torres que en un rato va a estar con nosotros Va a estar contándonos de toda su vida, de todo lo que... Su corta vida porque es un tipo que ha vivido poco pero ha hecho un montón de cosas Así que Tommy, gracias por estar... Está con nosotros, lo tenemos acá en la mesa Así que a todos los amigos que en un rato se queden por ahí Eli, tenemos una sección nueva Tenemos una sección nueva que se llama Enough Enough, totalmente de acuerdo contigo Gracias Flor, gracias Flor por este Enough Que en el día de la fecha lo traemos al señor Kurt Cobain A toda la gente que escuchó alguna vez Nirvana O que escucha esto de fondo que estamos escuchando es Nirvana Un Kurt Cobain que ha tenido una vida... Una vida complicada Que la vamos a ir analizando de a poquito Una vida complicada depende para qué, ¿no? Una vida distinta ha tenido, ¿sí? Bueno, yo creo que como bien dice un amigo mío que es un fil adherente a la tristeza Dice que en defensa de la tristeza que la tristeza es un terreno muy fértil para los artistas Y yo estoy claramente de acuerdo con eso Porque creo que desde la tristeza se pueden construir grandes pinturas, grandes canciones Sobre todo grandes canciones Bueno, Kurt Cobain que nace allá en Washington el 20 de febrero de 1967, ¿sí? Donde no era todo muy claro, ¿sí? Y nace ahí a las afueras de Seattle en un lugar que se llama Aberdeen Que era un lugar que se mantenía bastante por las maderas O sea, era un lugar... y era un pueblo fantasma, como se le dice, ¿viste? Un pueblo en el que no pasaba nada Claro, claro, un lugar de terror Donde ves una película era Aberdeen, así Ahí se... ahí cree... Kurt Cobain lanza sus primeros pasos Un tipo que decían sus viejos, sus padres decían que... Un pibio feliz Un pibio feliz, tiene una infancia tranquila Sí, de hecho, hoy justo estaba mirando un docu de la vida de él Y estaba viendo que le estaban haciendo como un reportaje a la tía Y la tía tenía unos audios de Cobain cantando a los dos años Temas de los Beatles con él, ¿eh? Un chico como súper histriónico, con un talento y con unas ganas de esto De cantar desde muy pequeño y con... Nada, una tía que estuvo ahí como apuntalándolo Y yo creo que, como hablábamos afuera con Flor La importancia de que la familia acompañe desde algún lugar ese talento Hablando de Tommy y de decir que qué bueno que esté con sus viejos acá y todo La importancia de que siempre haya alguien ahí grande que confíe en vos y te diga ¿Sabés qué? Vos sos bueno para esto Y te dé tu primera guitarra, te, no sé, te lleve a tu primera clase de canto Y te vaya como apuntalando, ¿no? Obviamente tiene que ver con esto de salirse un poco del molde, ¿no? De ver el talento de tan joven Un curcobán que a los cuatro años esté tocando el piano Obviamente habla de una oreja diferente De un talento de un pibe que se la traía Como acá el señor Tommy Torres Bueno, nada, a los nueve años Tuvo su primer encontronazo Con su debilidad que él tenía Que era este tema de la tristeza De ser un chico bastante bipolar con cuestiones depresivas Por el divorcio de sus padres Exactamente Y ahí es donde empieza toda una cuestión maratónica De eventos desafortunados Como el nombre de una película que me gusta mucho Pero bueno, a partir de ese momento Él empieza a abollar de casa en casa Empieza a parar en casas de amigos En casas de llegar a estar abajo de un puente muy famoso De la ciudad donde olvide Que es de donde nace la canción Something in the way A la cual nace una canción Un gran tema de Nirvana Viene de esas noches eternas Debajo de ese puente Vive un tiempo con la madre La madre tuvo varios novios en ese entonces Que a él no le gustaban Con nueve años, imaginate la cabeza de ese muchacho Se vuelve a vivir con el papá Que el papá también tenía una nebulosa un poco atareada Pero se la bancó Hasta que llegó la música en la adolescencia Cuando va encaminando un poco lo que es la carrera de su vida musical Ahí empieza a conocer gente del ámbito En la escuela En la primaria Él arma una bandita que se llamaba Fecal Mother Fecal Mater Fecal Mater Que hace una banda que es Bastante buena para ese entonces Porque imaginate Estamos hablando de los 70 ya Un cobain que ya tocaba el piano Tocaba la guitarra Tocaba la batería No un dato menor Tocaba varios instrumentos Y empieza a encaminar lo que es Una banda que después se empezó a llamar Nirvana ¿Sí? ¿Sí? Que con músicos muy talentosos de esa época Y él empezó a caminar Y empezó a tener un género ¿Sí? Que era garage Tipo grunge Una banda media punky también en ese entonces Es que en realidad A partir de ese tipo de bandas Y con la aparición de Nirvana Y con un cobain que con su banda se muda a Seattle Hay toda una efervescencia De las bandas que hoy conocemos como No sé Temple of the Dog Audio Slave Soundgarden Pearl Jam Todas esas bandas que son propias de esa ciudad Y creadoras de un género Que es el grunge Y ahí está como Ahí como está la explosión De ese género y de esa música Bueno, acá cobain encontró a Cris Novoseli Que es un músico Que el otro día lo vi también Bastante viejo Pero lo vi y hablaba muy bien de De Kurt Y se acordaba de varias anécdotas De por aquellos entonces Y decía que él siempre notaba en algo en Kurt Que era un estado depresivo ¿Sí? Que no había manera de sacarlo Que lo notaba perdido Y a Kurt Cobain le llega la fama Muy de golpe ¿Sí? Con veintipico de años Logran grabar un EP Que les va muy bien Les va muy bien Empiezan a tocar por un montón de lugares Y empieza a encontrar en él Una depresión que era corrosiva Que era interna también ¿Por qué? Porque en él notaba Que él quería ser una estrella de rock Él quería eso Él quería vivir de la música Quería que la gente lo conociese Pero a su vez tenía un paralelismo Que era la extropección Algo de tener para adentro El sentirse como solo El sentirse como Con ganas de estar tranquilo Y no podía No podía De pronto le llegó la fama Le llegó el dinero Que él Él viene de una familia muy pobre Kurt Cobain Donde vivía Y que de algún punto Yo creo que este mundo de la fama Sobre todo cuando agarra Personas tan jóvenes Es un mundo que esclaviza En algún punto Porque es Bueno La gente que está atrás tuyo Diciéndote Y ahora tenés la gira Y este fin de semana Vas a tocar acá, acá, acá Y acá Entonces te llevan Te ponen a ver dentro de un auto Te llevan para allá Te llevan para allá Te llevan para allá Y como que De algún punto Creo que yo Como una especie de círculo vicioso Que va arrastrándote A una vorágine En la que Yo creo que hay ciertas cosas Como los excesos Que son Casi inevitables En ese afán De mantenerte Despierto Y en pie En ese tipo De situaciones ¿No? El 11 de enero De 1992 Con 12 millones De copias vendidas Un dato no menor El gran álbum Nevermind Gran álbum Que Ese álbum Que rompió Todos los récords En esa época En Estados Unidos Claro, lo dispara Lo dispara la fama Ese álbum Ese álbum Es como el ícono De Nirvana Y ahí Llega esta canción Que la rompe Que es Smells like teen spirit Y que en realidad Viene de un chiste Que le hicieron a Cobain En el Cuando estaban En la universidad Que Una de las amigas Él estaba saliendo Él estaba saliendo Con una chica Mucho, mucho menor Que él Entonces Una Una amiga de él Le había dejado escrito En la pared Kurt smells like teen spirit Kurt huele a espíritu adolescente La cuestión es que teen spirit Era una marca De sobrante De adolescentes Se llamaba así Teen spirit Entonces Vos decís Olesa A nena ¿Entendés? Eso era básicamente Lo que le estaban queriendo decir En chiste Y el tipo Se tomó muy en serio Lo que estaba leyendo Y creó Esta gran canción Que todos conocemos Bueno Tuvo una rotación Altísima En los MTV De hecho Graban un unplugged Que Creo que es uno De los mejores unplugged Que hay En la historia De los unplugged De la MTV Que es el de Nirvana Si has tenido la chance De verlo Es mundial Es mundial Dicen que Ese fue Uno de los intentos De los amigos De Cobain De sacarlo De un momento Muy complicado Por el que le estaba Pasando De mucha tristeza De mucha depresión Entonces Como que se armó Todo a una Fue como una especie De complot Entre la gente Que lo quería Como para intentar De alguna manera Darle una mano Y decirle Hagamos algo Tengamos un proyecto Hagamos algo Que te haga bien ¿No? Y yo creo que En este caso Imagino yo Para Cobain La música Era ese Salvavidas Que él tenía En el medio De toda esta Cuestión interna Que lo tiraba Para abajo Todo el tiempo Tenía Tenía como Esa desmedida Situación Todo el tiempo De querer Verse mal Él Si bien La gente Lo rodeaba Todo el tiempo Lo notaba Lo notaba Estaba cansado Por momentos Antes De shows Hay un show Muy recordado Que hacen En Alemania Los Nirvana Donde lo encuentran Él detonado Mal Ya En un toque Vamos a hablar De lo que fue La droga La heroína Que la conoce Y no fue un tipo Que se drogó mucho Hablando mal y pronto Fue un tipo Que conoce la heroína En los últimos Tres años De su vida Él tenía 24 Para esa época Donde le llega Toda la fama De este gran disco Que han sacado Después graban Inútero En el 93 Un disco Que también La rompió Si La rompió En todos Sus aspectos Y él Empieza A deteriorarse De a poco Porque tenía problemas Estomacales Si Todo lo que comía Le caía mal Conoce A una mujer Con cual se casa Y tiene una hija Si Que también estaba Muy Una relación Una relación Bastante tempestuosa Esa Exactamente Con Kurnilov Una relación Para pensarla Y que En algunos casos Está Muy ligada A teorías Conspirativas Respecto a la muerte De Cobain Que La Que la Que la tocan Muy de cerca A ella Como Ella en este afán A ella la presentan Como una mujer Muy ambiciosa De poder Una groupie Una groupie Que estuvo Con otros artistas Ella era de Inglaterra Estuvo con Otros artistas De otras bandas En Inglaterra Y también Había estado Con otro Flaco Que hacía También Ese tipo De música Previo A estar Con Cobain Y tenía Como esta cosa Este afán De decir De como De Empujar A su pareja A esto A la fama Porque yo quiero La fama Porque yo quiero La fama Porque yo quiero La fama Y entonces Había como Toda una cuestión Ahí De Como muy tempestuosa Muy violenta En esa relación También De mucho amor No vamos a negarlo Mucho amor De hecho La tienen a Franz Que es la hija Que la llevaban Para todos lados Porque fue una época De mucha adrenalina Como pareja Porque de hecho Ella queda embarazada En una de las giras Que hace Jurcon Con su banda Pero Como decías recién Tempestuosa Rara Difícil Como toda relación Que tiene que ver Con adicciones Una hija Que a las dos semanas Se la quitan Por una cuestión Por el problema De adicción Que tenían los padres A las dos semanas De nacida El servicio familiar Se la lleva Y que ellos Tienen que hacer Toda una serie De juicios Y meterse en rehabilitación Y un montón de cuestiones Para poder recuperar La tenencia De la hija Que Bueno Yo digo Sos la hija De Cobain Y de Kurnilov Pero Hay toda una cuestión Ahí atrás Que Tiene que ver Con que Bueno Era un bebé ¿No? Y Es difícil también Como pensarlo Desde el lugar De Era una familia Y había algo Muy disfuncional Y algo que estaba Muy Muy enfermo También ahí El 23 de febrero Del 94 Lo encuentran A Cobain En una de las últimas Reapariciones Que tuvo ahí En Alemania En televisión Y lo encuentran Bastante Bastante mal De hecho Uno de sus compañeros De banda Abre la puerta De una de las habitaciones Junto a Kurnil Y lo encuentran En el piso Tirado Desvanecido Inyectado heroína Ya tenía un problema De adicción Importante Y se lo llevan A un hospital Lo reaniman Y Estuvo internado Creo que Unos 5 días Casi en coma Y se veía ya La parte Final De hecho Mucha de la gente Que lo rodeaba De Los stage Los managers Que laburaban con él Decían Como que veían En él Como un final pronto Pero nadie Pero nadie le quería Decir nada Nadie se animaba Porque estaban En la cresta La ola Musicalmente Pero a veces Es difícil Reconocer Cuando parar La pelota Digo Cuando las cosas Cuando se está Yendo tan bien Pero hay algo Que nos está Haciendo crack Adentro Digo Cómo reconocer Cuando tengo Que parar la pelota Digo Inevitablemente A mí a la cabeza Se me viene Un Gustavo Cerati Ponele Gustavo Cerati Que previo a tener El accidente cerebrovascular Que le provoca Ese estado En el que estuvo Durante cuatro años Él había tenido Una trombosis En la rodilla En Colombia Y yo creo Hay que saber Cuando parar Hay que saber Cuando decir Ah, para, para, para El cuerpo me está diciendo Que esto No da para más Todo bien con la fama Con los recitales Con todo lo que tengo que hacer Pero hay que saber Escuchar al cuerpo Y saber escuchar Lo que está pasándonos Alrededor De hecho El 8 de abril De 1994 El cuerpo sin vida De Cohen Fue descubierto En una de sus habitaciones Encima de su garage Lo encontró Un empleado De beca electric Gary Smith Que llevó a la casa Esa mañana Para instalar Un sistema eléctrico De seguridad Y vio el cadáver Pensando que era un maniquí Se había Se había Escapado De una clínica De rehabilitación En ese momento Él Estaba en una clínica Se había escapado Hacía como cuatro O cinco días ya Había estado visitando Amigos de él Y se había ido A su casa Se la había pegado Con clorazepam Y champán El tipo Y lo encontraron Dada vuelta Complicado Ya venía Venía En un estado De deterioro Ya previo De su salud Depresivo Hay cosas que Claro Si perdido Con la fama Con el dinero Con una hija Pero con un talento Excepcional Y creo que ahí Hay algo Que le vamos a reconocer Que Nirvana Dejó un legado Para todas las bandas Que vinieron después Que se apropiaron Del grunge Y que Y la verdad que Mis honores Y mis respetos A Kurt Cobain Y a esa gran banda Que marcó Un antes y un después En el rock internacional Este ha sido El homenaje Del día a la fecha Este fue el Enough Para el señor Kurt Cobain Gracias a todos Por estar ahí En Detrás del Último Se viene el señor Tommy Torres ¡Suscríbete al canal! 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 la salvadora al país de ortega cantaba no sabía que ahora van a ganar un capo un aplauso para todos no podés perder nunca otra palita este y el premio era tocaron escenario armadísimo en un festival muy gigante que había muchísima gente cuánta gente 10.000 personas 10.000 personas es lo que dice en mi cabeza pero supongo que habría un poco más y cómo saliste te acordás tranquilo nervioso este no siempre tranquilo obviamente ya sabemos que ganaste no hace falta que lo digas pero si yo el día que me ponga nervioso voy a dejar tocar la guitarra por dios no te pongas nervioso nunca por eso queremos escucharte si toco es para no estar nervioso justamente Eli dentro de 20 años cuando sigamos haciendo radio me gustó lo que dijo toco para no estar nervioso muy bien me encanta dice que la música hace eso la música siempre es como ese lugar donde uno es un poquito más uno sin esas otras cosas que nos molestan capaz ¿qué es para Tommy la música? tenés 15 años ojo con lo que vas a decir esto está todo grabado pero no le pongas presión al pibe dale tranquilo tranquilo la música es lo único que hago y lo único que me gusta hacer de verdad en realidad es no sé a veces mi mejor amiga a veces mi peor enemiga a veces mi amante a veces mi de todo no un aplauso es una gran relación claro es bastante variada está buena es divertida interesante bueno ¿de dónde sos Tommy? contale a la gente que nos escucha de Carapachay así que vine en 5 minutos cerca ¿tú estás cerca? sí toda mi vida en Carapachay tus viejos te bancan los dos están ahí sí completamente también es otra relación variada son mis fans número uno mis managers también de todo mis peores enemigos mis mejores amigos ¿qué le podemos regalar a la gente que está del otro lado a través del 104.5? ¿qué le podemos regalar? no regalar nada mirá yo no voy a regalar nada antes de que de tocar quiero que si están de al pedo le den me gusta a la página mía de Facebook que es Tommy Torres Tommy Torres nada es gratis no hay puntadas sin hilo me gusta exactitud me gusta exactitud yo no soy tan fácil como piensa soy copado tengo las subes después encima es que si quieren después la mutean y no ven todas las notificaciones y todo tampoco no voy a molestar tanto pero pero queremos que la gente le ponga el me gusta al Tommy Torres claro para vos que estás ahí que estás en el auto escuchá escuchá lo que te digo Tommy Torres anotaste este nombre anotaste es el Messi del futuro de la música así que vos que le vas a regalar una canción obviamente una canción una canción si tenemos una canción bueno vos que estás ahí prendete un pucho acomodate si acomodate la silla abrí la ventana Tommy está por regalar una canción y te va a dejar un poquito con la boca abierta si así que Tommy que le vas a regalar a la gente voy a hacer Feeling Good de Nina Simone nada más que decir el señor Tommy Torres con nosotros en Detrás del Último estamos en vivo hasta las 23 quedate con nosotros obvio birds flying high you know how I feel dragons in the sun you know how I feel oh breeze drifting on by you know how I feel guess it's a new dawn it's a new day it's a new life and I'm feeling good fish in the sea you know how I feel blossom on the tree you know how I feel you know how I feel cause it's a new dawn it's a new day it's a new life for me and I'm feeling good and I'm feeling good oh you know I'm feeling good oh you know I'm feeling good dragonfly out in the sun you know what I mean don't you know don't you know butterflies are having fun you know what I mean you know what I mean sleep in peace when day is dawn you know what I mean can this old world and this new world will be over cause this old world and this new world will be over for me and I'm feeling good and I'm feeling good I'm feeling good stars when it shine you know what I feel river running free you know what I mean oh blossom on the tree yeah you know what I feel cause it's a new dawn it's a new day it's a new life it's a new dawn it's a new day it's a new life it's a new dawn it's a new dawn it's a new dawn it's a new day it's a new life for me and I'm feeling good it's a new dawn it's a new day it's a new life a new life impresionador impresionants no se Elia no se que decir que que decir ahora no se como se veuto que salgasques de eso que esta sentado hoy tan prolijo tan asi como dices que tienes whats name de Leonel el papa que esta cantada no temada Lo quiero agradecer primero a Leonel Que por estos días estuvimos hablando Y la verdad que nada Muy prolijo en todo Tu viejo Algo de él tenés que tener A mí me va a dar vergüenzita Porque es bastante hinchapelota Y me promociona hasta En República Checa Hay mucha gente que está escuchando Hay gente en Chile Hay gente en Paraguay Hay gente en Colombia Que nos escucha Y hay mucha gente que te quiere de verdad Y que dice, este pibe tiene un talento tremendo Y nosotros estamos muy contentos de que estés acá De verdad Y volviendo al tema De lo que es tu viejo Agradecerle a él por lo simple Por tener para conmigo una charla Muy tranquila, fluida Nunca tuvo para con nosotros Algo diferente, todo lo contrario Dijo, vamos a estar ahí Así que estamos contentos Igual que la gente que nos llama La gente que se comunica con nosotros Llamó Pichi de Bebé Ballester Manda saludos Y dice que le parece un fenómeno Tomi Y la verdad adhiero al 100% Un saludo para Pichi Ballester Y queremos que le ponga un me gusta a Tomi Torres Ya te metés Ya, estás ahí Te metés a la página Tomi Torres Y le pensamos a poner me gusta Me gusta, me gusta Tomi, te vamos a pedir otra Otra Caro me dice Hace frío para abrir la ventana Pero bueno, nosotros Sí, está fresco Pero vos que salís ahí Al balconcito Y escuchás a Tomi Torres Pero imagínate este tema Imagínate este tema de fondo para una noche Se te va todo Es hermoso Pero a mí me genera mucha emoción Porque este tipo de música a mí me parece Que es un género adorable Y entrañable para mí personalmente Y me parece algo muy impresionante Ver a alguien tan chiquito Con este tipo de cultura musical Me parece algo como súper lindo Y me genera mucha curiosidad Saber cómo empezaste a escuchar ese tipo de música Empecé más por el blues Me acuerdo que la primera canción que saqué entera Fue Blues Boy Tune de Billie King No, no sacó una de los redondos Que están en el... Viste, como hacíamos otro gusto Que grabábamos el librito, viste Y para andarte una chica Esto es cuando descubrí YouTube Yo me acuerdo que apenas, apenas empezaba Encontré un toque y canto de mis viejos Y aprendí un tema de Morris La más famosa Todo tiene un final Bueno, esa Y me aprendí esa canción Todo termina ¡Lloré, mamás! Este es el hijo que ustedes quisieran tener Toda la mamá Lo tenemos acá, es nuestro Todo bien nuestro Y dentro de 20 años Cuando estemos con él y los dos viejos Digamos, estuvo Tommy Torres con nosotros Y lo vamos a seguir invitando Pará, pará Te quiero preguntar algo de tu vieja Que está acá Dale, pregúntame, pregúntame ¿Qué tenés de ella? ¿De ella? ¿Qué te hace ser el tipo que sos ahora? Al músico, sos ahora En cuanto a música La verdad que no sé Es tu momento para hacerla quedar bien Probablemente es que soy bastante Bastante, mucho Muy, muchísimo Autocrítico Bien Fuera de todo sentido gramatical Pero hay que darle expresividad Porque soy muy autocrítico y perfeccionista Supongo que eso Eso de tu vieja Claro, eso de mi vieja Yo la veo a tu vieja y se emociona Te ve y se emociona Porque dice Esto tuve dentro mío nueve meses Y de pronto una guitarra le saca lo mejor que tiene Que es una canción que te deja mirando para el norte Queremos otra, Tommy ¿Qué te parece? Bueno, dale ¿Sí? Quedate ahí con nosotros Estamos en vivo Detrás del último El señor Tommy Torres Queremos más me gusta Más la gente que está ahí del otro lado que ponga Tommy Torres Que vas a estar de poco tocando ¿En dónde? En el balcón del blues Se llama en el bar Con mi banda Elvira Blues Band Que hacemos blues y jazz Y está todo en la página también delvira Blues Band De Facebook Están todos invitados Sí, están todos invitados El día 10 de junio El día 10 de junio Muy bien, ¿viste cómo me acordé? Sí, güey Bueno Espero verte ahí, espero verte ahí Seguramente te voy a ir a ver Me encantaría Bueno Tenemos música ¿Qué vas a hacer ahora? Hago Una versión de Gun Me Mojo De El Gran Madibotters Pero más copada Yo creo No sé qué Es todo tuyo No sé qué I got my mojo working, got my mojo working, I got my mojo working, but it just won't work on you. I got my mojo working, just won't work on you. I make you do it so bad, just won't work on you. I'm going down to Louisiana, baby, just won't work on you. I'm going down to Louisiana, baby, just grab my mojo hand. I got my mojo working, but I think it just won't work on you, babe. I got my mojo working, but I'm going down to Louisiana, baby, just won't work on you. I'm going down to Louisiana, baby, just won't work on you. I got my mojo working, got my mojo working, got my mojo working. I 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 got my mojo working. I'm gonna make it so bad, just won't work on you. I got my mojo working. 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 I got my mojo working on you. I got my mojo working. I got my mojo working. I got my mojo working. No, terrible. Under income, super. ¿En Estados Unidos? ¿Dónde naciste? ¿En Seattle? ¿En New Orleans? ¿Dónde naciste Tommy? No sé, ¿dónde nací? ¿Dónde queda el hospital donde naciste? Te falta ser negro nada más. Te falta ser negro. Estaría bueno. ¿Qué es lo que te gusta hacer además de cantar, obviamente, el talento que tenés? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo es Tommy? ¿Le gustan los videojuegos? ¿Es fanático de algún club? ¿Con qué rompe las pelotas Tommy? Yo creo que, ahora estoy... No es algo de lo que estoy orgulloso. Pero hay un juego, que no sé si lo conocés, se llama League of Legends. No, no lo conozco, soy un poco más viejo. Bueno, es un juego que... Te llevo un par de mundiales Tommy. Es bastante... Es feo, es feo. Porque vos terminás de jugar una partida y te sentís mal con vos mismo. Es como una edición. Es casi como una edición. Yo te juro, vos... Pero yo tengo prueba mañana y tengo el libro ahí abierto donde tengo que leer. Digo, leo y juego, leo y juego. Y... No, juego y leo y juego. Es como el Candy Crush cuando te quedás... Está confesando. Está confesando. Pero lo peor es que cada... Escuchame, pero cada partida dura 40 minutos, loco. Y vos decís... Y se va alargando y decís, bueno, juego otra, juego otra. Mirá, te tengo que cagar a pedo porque... Y son las 3 de mañana después, boludo. Nobleza obliga. Yo te tengo que cagar a pedo. Mirá, mirá, te guíe el ojo. Te guíe el ojo. Te guíe el ojo. Admito que está mal, pero no, es más fuerte que yo, boludo. Es más fuerte que yo. Es feo, es feo, feo. Está como lo banco. Pero... Vos tenés... ¿Alguien que te apadrine musicalmente? Espero, igual prefiero ser adicto a eso que ser adicto a otras cosas, ¿no? No, no, no. Está muy bien, está muy bien. Escuchen, gente, manga de babos. Ustedes que mañana se van a poder despertar. Eh... ¿Tenés alguien que te apadrine musicalmente? Eh... He tenido muchos, muchos, muchos. He tenido, o sea, tuviste. Sí, sí. Ya no tenés. Tuve mi primer profesor, que fue el que me metió por el Mambo del Luz. Nombralo, nombralo. Hernán Tamanini. Hernán. Es muy duroso, muy duroso. Es el único guitarrista zurdo que conocí en mi vida. Bien. Así que después fui más con gente, más del palo luz acústico, como Carlos Bada, que es un grosso. De ese palo es el mejor que conozco. Eh... Aprendí... Me amplié, digamos, aprendí más soul, jazz con Juan Manuel Torres. Que también lo tengo allá arriba. Son toda gente increíble. Y estuve con más profesores. Sol Baza. Eh... Fui cambiando de profesor en profesor y ahora estoy... Ahora no estoy estudiando con nadie, pero... Tuve bastantes influencias. ¿Con quién vas a estudiar si podés estudiar solo? Claro. Si sos una bestia. Pero está muy bien. No, está muy bien. Que se forme, que haya tenido todo lo que tuvo. Sí, te banco. Te banco, pero vos tenés mucho talento. Sos de esas personas que podés estudiar tranquilamente solo porque... Tiene la guitarra y tiene... Tiene el talento que vos tenés. Te mandan un saludo acá. Llamó Gladys de Munro, pide que la traigamos más seguido. Manda saludos y felicitaciones. Saludos, saludos, Gladys. Tomi, eh... Estas ya en la teléfono, nunca nos llama nadie. ¿Te cuesta? Nunca nos llama nadie. Ya que estamos con los saludos, puedo aprovecharlo. Aprovechamos. Un segundito, un segundito. Encima que me hicieron acordar porque pasaron... Tenés todo el tiempo al mundo. Todo el homenaje a mi hermana. Me hizo acordar a Marcos y a Colona si están escuchando. Espero que no porque los odio. Eh... Que son muy, muy, muy fanáticos y... Mirá, saluda a todos porque te van a matar. Sí, bueno. Un saludo a Perinagua. Y un saludo a Fidel si me está escuchando. Ojalá que no. También digo porque me va a ver una cita. Espero que estén durmiendo porque mañana nos juntamos temprano porque hay gimnasia. Así que... ¿Cómo lo van? A todos los compañeros le van. Ah, y a Jorge Costales. Aquí estamos también. Otro profesor que tuve que es... Un armoniquista increíble. ¿Sabés que es armonicista? No es armoniquista. ¿En serio? Es armonicista. Hoy aprendiste algo nuevo. Fui inculto toda mi vida. No, no, no. No fue tanto igual, eh. Pero a ver. Hay gente que dice armoniquista. No estamos igual, pero es armonicista. Igual, volviendo al padrinajo. Nosotros queremos formalmente pedirle ser el padrino a Tommy Torres. ¿Podemos? ¿Se puede? Están los padres. Están los padres acá presentes, ¿sí? ¿Se puede? Por favor, detrás del último quiere ser el padrino de Tommy Torres. ¿Sí? ¿En dónde estés? Ahora lo tenemos que ir a ver el 10 entonces. El 10 te vamos a ir a ver. Te lo juro, vamos a estar ahí. Como quieras, como quieras. Como buenos padrinos. Vamos a cubrir el evento, te vamos a llevar un regalito como buenos padrinos y vamos a estar con vos y te vamos a bancar ahí. En lo que hagas. ¿Sí? Bueno. Bueno, tenemos un par de saludos ahí también de mucha gente que te escucha y dice... Tommy, es una bestia este pibe. La verdad que estamos... Bueno, yo le mando un saludo a Nico de Tienda Tosh, que ayer en la librería me vendí un libro que está muy bueno, después lo voy a recomendar, que se llama El Psicoanalista, que es muy bueno. Sí. A Madbus. Sí, libraso. Mirá, mirá, y aparte es culto, le vamos a preguntar ahora en un ratito a este chico. No, no te creas. ¿Qué te gusta leer, Tommy? Yo creo que leí menos de 20 libros en mi vida. Es un animal, 20 libros. Hay gente que todavía... No, bueno, pero son de los libros. ¿A qué hora empezaste a leer? A los 6. Mi libro favorito, que me lo dio mi abuela cuando era muy chico y no lo entendía, por eso lo leí como 10 veces. Ese es Mi Plántara Neja Lima. Oh. Qué tierno. Que es un libraso. ¿El Principita le diste? Sí, también. ¿Sí? ¿Cómo amo para el chocolate? El Principita está sobrevalorado. El único libro que yo nunca me hubiera imaginado, nunca me hubiera visto a mí leyendo, porque era muy grueso, me leí la trilogía de Los Juegos del Hambre, que es increíble, me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, acá tenemos a nuestra productora que es fanática de esa saga. Y cometí el error, cometí el error de... ¿Viste a ver la película, la última? Sí, obvio. Es que cometí el error de... ¿Sabes que me quedé dormido? Perdón lo que voy a contar, pero me quedé dormido. No, es que por eso, las películas no son tan buenas, y cometí el error de ver primero las películas y después leer el libro. Porque lo que te pasa, yo creo que lo lindo de leer un libro es que vos te imaginás cómo es físicamente el personaje. Pero, sin embargo, yo estoy leyendo Los Juegos del Hambre y no puedo evitar imaginarme a Tadnis como Jennifer Lawrence. Exactamente. Y me gustaría imaginarme como... O sea, no me puedo imaginar cómo me la imaginaría si no hubiera visto la película. Ya que tocaste el tema femenino ahí, que lo que dijiste... Ay, no, no. ¿Me dejás que le haga una pregunta? No seas malo. ¿Qué me vas a decir? No te voy a preguntar nada extraño. Tranquilo, tranquilo. Yo voy a salir en defensa de mi hijado. Sí, vos sos la mañana, pero el padrino también tiene que tener una charla ahí con el hijado. Con el hijado. Te pasa, ¿no? De tocar, de bajarte, el saludito, lo que hablábamos, ¿no? De que me agregue alguna chica que no te conoce. Y mirá... Un besito en el colegio. Tenés 15 años. Te pasan cosas. Y con el estilo de música que yo toco, la gente que me va a ver no baja de los 50, 40 años. Toda la gente... O sea, sería medio morboso, cada uno a sus gustos. Pero sería medio morboso. Como te banco. Pero yo te hago una pregunta más puntual. Vos vas al colegio, Facebook, Twitter. ¿Tenés Twitter o no? Tengo Twitter, tengo Twitter. Y me gusta mucho Twitter. Muy bien. Y cada tanto ronda alguna mariposa ahí que te quiere acechar, ¿no? Que te dice hola, tómico, hola. No creo que las mariposas se acechen, pero es una palabra muy violenta para una mariposa. Estaba de imaginar una mariposa acechando. Era como... Es medio violenta la palabra para una mariposa, ¿no? Bueno, ¿sabes a qué me refiero? Sí, sí. ¿Tenés algún saludo para mandar a alguien especial ahí porque tengas? En especial, no sé si estás escuchando porque ya te dije que no, no, no... No importa. Hay gente que no se escucha, el saludo se lo manda igual. Claro, bueno. Beru, si estás escuchando, hola, saludo. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. Yo si fuera Beru me derrito. Ahora. Me hiciste ponerme colorado. Me derrito. Lo mejor que podemos hacer para salir de este trance es una canción. Sí. Siempre, siempre. Para quien sea que esté escuchando, para todos. Bueno, dale. ¿Cuál vas a hacer ahí? Hago... I Love Her Show de Ray Charles. Bueno, para los padrinos que están escuchando, para los dos. Para los padrinos. Dale. Una caricia del corazón esta, ¿eh? Bien, estamos en vivo, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. I Love her so,再 perdu véNDO. Si, pues, ya... saんな tem aㄹ enfin o' a ver. I know that she's loving me until the end. She kisses me and she'll love next door. She tells me, daddy, everything's alright". That's why no. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. If I call her on her phone, And tell her that I'm all alone, Every time I come for wonderful I hear her on my door In the evening when the sun comes down She kisses me and her every time She kisses me and her every time She tells me daddy everything's alright That's why I know Yes I know, hallelujah I just love her so Te voy a preguntar dos cosas Primero, ¿qué te gustaría llegar a ser? No te hablo solamente de la música ¿Qué te gustaría ser? ¿Cómo ves el Tommy Torres dentro de 15 años? Dentro de 20, ¿cómo te ves? Mirá, lo que te voy a decir Es medio cliché, medio muy para quedar así Pero no sé si quiero ser tanto conocido, famoso mundialmente Pero me gustaría trascender, me gustaría ser inmortal O sea, ponle que dentro de 100 años un tipo Agarra al hijo y le diga Mirá la canción de este pibe Y ponga una canción mía ¿Te ves con hijos? Me veo, me veo con hijos Yo creo que ser padre es de ser muy lindo ¿Te gustan los chicos? Mirá, tiene 15 y yo le digo Me gustan los chicos Me gustan los chicos Igual, si yo voy a tener un hijo Lo que yo digo es que si voy a tener un hijo Va a ser después de haber viajado por todo el mundo Después de haber hecho todo lo que yo quiera O sea, si tengo un hijo va a ser a los 50 años No te olvides de tu padrino No, obvio, obvio No te olvides del padrino Obvio, obvio Te voy a traer un imán para la heladera, Mati Si se dice así, basta Unos chocolates, yo me conformo con poco, ¿viste? No te olvides de una postal, me mandás padre La estoy pasando muy bien No, allá por París No, yo le imagino, no sé porque cada vez que canta Me imagino Nueva York Sí, sí Nueva York, sí Sí, ¿no? Cada vez que canta Yo tengo bastantes problemas para dormir Yo durmo muy poco Durmo muy poco Pero disfruto del insomnio Porque yo creo que a la madrugada es donde más te encontrás con vos mismo Y donde más volás Porque Porque se quitan todos los ruidos Claro, exacto Exacto Entonces yo escribo Tengo mi Cristinet, mi computadora del gobierno Que me dieron en el colegio Y escribo ¿Para? ¿Funciona todavía esa computadora? Sí, sí, la tengo impecable Ahí es donde te juego el juego este que te digo Que me consume la vida Después vamos a tener una charla fuera del aire Con esas cuestiones Dale, dale Que no nos están haciendo bien En la vida musical El Padino te va a aconsejar Cosas que tengan que ver con la vida ¿No? Sí, obvio Bueno, te contaba Que escribo Siempre guiones De cortos O escribo Cuentos O escribo poesía O escribo canciones Pero Yo me pasa que lo leo En el momento en el que la escribo Digo No, soy buenísimo Esto es genial Y después A la mañana Claro Y después tipo A la mañana Lo leo de vuelta Y no, esto es una mierda Y lo borro Entonces no Es como cuando te lleva la chica de boliche Y al otro día No, no le digas No, perdón Ya te va a pasar Eso ya te va a pasar Perdón, perdón No soy mucho de los boliches Pero supongo que Muy bien, me encanta En otro sentido ¿Sobre qué? Si vos tuvieras que decir ¿Sobre qué temas hablo habitualmente? Viste porque uno tiene como A mí me gustaba mucho escribir Cuando era más joven Y hay ciertas cosas Sobre las que uno habla Más que sobre otras ¿No? Sí ¿Qué temas son los que a vos te conmueven? Que decís Porque viste que el blues habla mucho De eso Del blue De estar triste De la congoja De la separación De la represión Exactamente ¿Y qué temas a vos te llevan? ¿Sobre qué hablas? ¿Sobre qué hablo cuando escribo? ¿Sobre cuándo escribís? El tema que más me gusta quizá es La relación que puede tener Un universo tangente Ya sea un sueño O cualquier cosa Con el universo O sea, me confundí Un universo paralelo Con el universo de otra gente Por ejemplo Hay una película que me gusta mucho Que se llama Donnie Darko ¿La conoces? Sí Que por ejemplo En esa película me encanta Absolutamente cada detalle De esa película Porque tiene esta relación Entre un mundo intocable Y el mundo intocable Entonces cuando escribo Generalmente hablo de sueños Si hablo de Qué interesantes Mirá, mirá Que no es el cliché De la voz Y no que No, bueno Intento no caer Intento no caer Intento no caer En ese cliché Porque No, está buena Me gusta Me gusta esa Totalmente No sé Es un sándwich Completo Pero no le falta nada No le falta nada A este chico Nada, nada ¿Jugás al fútbol? ¿Te gusta? ¿Te juntás con amigos? Verá, este domingo Justo tengo un partido Si me están escuchando Marcos y Y Sí Y Marian Los que me están escuchando Los voy a hacer mierda el domingo Este Me gusta porque Cuando tienes algo para decir Es concreto Claro, no, no Espero que me estén escuchando Es el mensaje directo ¿Qué te iba a decir? Este Sí, me junto a cada No me gusta verlo al fútbol Me aburre Pero jugarlo me gusta mucho Entonces Casi siempre nos juntamos No te quiero preguntar A qué cuadros son Porque hace un rato Me lo dijiste fuera del aire Y la verdad Acá somos todos de River No, bueno Igual Yo digo que soy de Boca Pero Es más por mi viejo Claro, yo no veo un partido de Boca Hace años Ay, Lionel Ahí no te banco Pero bueno Martín Pelufo te llamó Llamó a su rato Martín Pelufo A ese también lo voy a hacer mierda el domingo Y te manda saludos Saludos, saludos, saludos Pelufito Así que Bueno, Martín Pelufo ¿Ya te puso me gusta en tu página? No sé, la verdad que no sé Martín Pelufo Martín ve la pila Dale, Pelufo Metanse en Tommy Es el juego este que te diga conmigo Así que está en el mismo infierno que yo Sí, está en el mismo perdió conmigo Bueno Tomi, la verdad es un placer que hayas venido Gracias Se pasa volando Cuando la pasas bien se pasa volando Nos faltan 8 minutos para irnos Igual te vamos a seguir matando Queremos música, queremos todo Saludos, lo que vos quieras Lo que tengas ganas Que se te venga a la mente Tenés un mensaje Tenés 15 años Lees libros Hacés música Lees libros Nada, o sea No lo digas tan como Lees libros Más de 20 libros Con 15 años Libritos, libritos No, bueno, bueno Soy más del cine Que de la literatura No seas tan moesto ¿Te damos más una última canción? Sí, no sé ¿Cuál querés? Ahí la productora A ver si ganó ¿Te suena? A ver No vamos a decir nada A ver Slow Sí, la toco, la toco Qué lindo, gracias Gracias Nada, tenemos 7 minutos 6, 5, 4 Lo que sea Tommy, te queremos sacar hasta el final Dale Igual me cagaron porque estoy afinado en otro tono Pero no importa Lo voy a hacer igual porque Para que vean que es un tipo responsable ¿Mañana madrugás? No, no, mañana no Me encanta Me encanta Espero, va, espero Me encanta Te banco, te banco No tengo ninguna tarea No, no, no Tenía gimnasia Sí, tengo gimnasia Tenía gimnasia Pará, perdón que te interrumpí Tu mamá te estaba mirando como me decía Mañana te vas a madrugá Porque te mata Sí, tengo gimnasia Igual mañana el padrino te va a despertar Te va a mandar un mensaje Dale No, no, no No creo que me despierte Pero bueno ¿Hacemos slow? Dale, dale Dale It's not a ceiling more It's not the storm before they come This is the deep and dying bread This love that we're walking on Can't seem to hold you like I want you So I can feel your moms Nobody's gonna come and save you But with too many false alarms We're going down We're going down We're going down We're going down, down We're going down, down Oh, we know that we're doomed My dear, we're slow dancing on a burning road I was the one you always dreamed of You were the one I tried to draw How dare you say it's nothing to me Baby, you're the only loud I ever saw I make the most of all the silence You'll be a bitch because you can You try to hit me but just hurt me So you leave me feeling dirty Cause you never understand We're going down Chicken says you We're going down, down Oh, we know that we're doomed My dear, we're slow dancing on a burning road My dear, we're slow dancing on a burning road My dear, we're slow dancing on a burning road My dear, we're slow dancing on a burning road My dear, we're slow dancing on a burning road My dear, we're slow dancing on a burning road My dear, we're slow dancing on a burning road My dear, we're slow dancing on a burning road La Hora de la Vida un placer un placer venir un placer venir gracias, ¿te gustó? ¿la pasaste bien? si, ¿qué fue lo que más te gustó de todo el programa? me gustó las papas porque son de las de las onduladas porque somos padrinos que consienten me trataron bien me trataron bien, me trajeron coca yo no esperaba este nivel te lo mereces, la verdad te lo mereces acá te mando un saludo Pato y Belu también dice gracias por las canciones ¿quién es que le mandes un saludo a vos? especial, no sé, acá dice saludo especial que le di que es una frase algo, un detalle mirá, mientras vos la pensás yo mando saludos, así te doy tiempo yo soy un padrino gamba a Nico ya lo nombré de la librería a Mad Bus y los de Londo que van a estar con los mentirosos y Catarro el día viernes en group a Miguel González que está en Madrid escuchando a Diego Rodríguez de los Gardeles también que está escuchando te mando un saludo gracias a Iori a Dieguito al pollo Iván a Cristian Padín y a Juan Manuel también que son todos de caseros te mando un saludo a la gente de caseros y gracias Tommy por haber estado al pollito Juan y a Carolina que siempre nos escuchan dos amigos de la casa gracias por estar ahí un divino el pibe es un divino el pibe o sea ya sos claro y al chiqui de Muganda que yo lo vi ahí por Murro ¿lo conocés a los Mugandas? si obvio mi tío Omar Omar Torres que andando de Muganda y a Marcos Punta que ayer cumpleaños te mando un saludo feliz cumple feliz cumple nada nos quedan nada nos vamos remando nos tenemos que ir ya ya nos tenemos que ir a Laura Rodríguez a Belente pasamos el tema a Inés Belente he cumplido con todo lo que he podido a Valeria mientras cocina dicen ya habrá pasado esto de cocinar y a Gustavo Naso que hoy me mandó un mensaje me dijo aguante detrás del último me invitó a tocar gracias Gus nada nos vamos yendo de pasito ¿qué le vas a decir a Belente? la frase respeto tu privacidad pero refirmo a mi autoridad como padre entrando de todos modos muy bien papá no, no es de un día era una caricatura no te preocupes muy bien te banco nos quedan segundos nada gracias a Pablo que estuvo en la producción técnica ahí laburando gracias Paulito un placer que te hayas recuperado para nosotros Flor estuvo laburando vino, fuego, vio fue una genia gracias en la producción Flor Nizoli lo tuvimos a Eli Rueda Pascua que es una genia gracias me saco el sombrero a mi gracias por siempre gracias a vos Matisto Alonso Tomi gracias amigo gracias a ustedes un placer que hayas estado pero queremos más me gusta en la página de Tomi Torres tenemos 86 queremos llegar a 100 ¿si? no, tampoco hay que ser de una chica queremos llegar a 100 queremos los que quieran era una joda era una joda no, no, no ninguna joda los padrinos quieren cobrar bueno, gracias Leonel por traer al niño gracias Carolina por respeto por la onda esto fue otra vez el último nos vemos la semana que viene que tengan la mejor de las noches Puedo pararme sin temor a caerme puedo mirar fijo a los ojos que me juzgarán luz que me guías manténme firme en este mar muchos se bajan pero yo voy a continuar